Supongamos que acabas de comprar 1 litro de limonada por $11 IVA incluido. Si la tasa del IVA es del 10%, el precio real de 1 litro de limonada sería de $10. El 10% de $10 es $1, sumando eso a los $10 que es el precio real, tenemos el precio con IVA incluido de $11. Si bien vos le pagaste el IVA al vendedor, para el vendedor ese monto de $1 que le pagaste por el IVA no es un ingreso, sino una deuda con el estado. Esto es porque al final, todos los impuestos deben ser abonados al estado. Todo impuesto es la fuente de ingreso del estado para financiar todos sus gastos como las obras públicas, el mantenimiento de las instituciones públicas, los salarios de los funcionarios públicos, etc. Enfocándonos nuevamente en la compra de la limonada, debemos recordar que el vendedor también tiene sus gastos, es decir, él también compra sus ingredientes y materiales por los que abona el IVA. Supongamos que, para elaborar un litro de limonada, el vendedor compra limones, azúcar y agua por 1,8 dólares por 1,1 dólares. Desglosándolo por ingredientes, el vendedor compra limones por 3,3 dólares, azúcar por 4,4 dólares y agua por 1,1 dólares. Los 0,8 dólares de IVA que el vendedor abonó por dichos costos no es un gasto para él, sino un reductor de la deuda. Cuando llega el momento de pagar los impuestos, el vendedor de limonadas no va a pagar un dólar que te cobró, sino solamente 0,2 dólares. Esto es porque el vendedor puede deducir los gastos que tuvo como el costo del bien que vendió. En este caso, el bien que vendió es 1 litro de limonada, lo que produjo 1 dólar de IVA, y los gastos a deducir como costo son las compras de los limones, el azúcar, el agua, lo que produjeron 0,8 dólares de IVA. Un dólar menos 0,8 dólares es 0,2 dólares, por lo que la deuda que el vendedor le va a pagar el estado en concepto de IVA es de 0,2 dólares. Esto quiere decir que el ingreso que obtuvo el estado en concepto de IVA por la venta de limonadas es de 0,2 dólares? No. Si vos, el consumidor, pagaste 1 dólar por la limonada, entonces el estado debe cobrar 1 dólar, y en realidad el estado si cobra 1 dólar por tu compra de limonadas. Es porque los proveedores de los limones, del azúcar y del agua también pagan el IVA que deben. Y si, como habrás notado, el único que resulta pagando el IVA sos vos, el consumidor. Y por naturaleza de este impuesto, el monto que vos pagaste se va distribuyendo entre todos los vendedores, productores y distribuidores relacionados a la limonada. Es por eso que el IVA es clasificado como un impuesto indirecto. Y si existen los impuestos indirectos, también existen los impuestos directos, como el impuesto sobre la renta, impuesto sobre el patrimonio, etc. Si quieres ver un video sobre uno de estos impuestos, déjame saber en los comentarios. Y no te olvides tampoco de darle me gusta a este video y suscribirte al canal para que YouTube recomienda este video y así ayudarnos a crecer contigo. El IVA asume un rol muy importante para que un país pueda mantener sus actividades y seguir invirtiendo en su desarrollo. Indirectamente, con el simple hecho de comprar algo, vos estás contribuyendo para que tu país sea cada vez mejor. Y esto es el IVA y cómo funciona, espero que te haya ayudado a entenderlo mejor. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.